Nosotros nos acordamos, nada más era la casita de campaña y pues hasta el final se veían ahí las montañas y él abrazando a su mamá, ahí terminó la historia o hasta ahí nos las dejaron, donde él está muy triste entonces nosotros, ya en base a eso que leímos y lo de la semana pasada que estuvimos analizando las consecuencias de la migración podemos observar que este proceso es muy complicado tanto para los adultos como para las personas pero independientemente de las emociones que pueden generar este tipo de sucesos en cada uno de ellos también viene lo que es una consecuencia en la población nosotros, verdad, por ahí también aprendimos que por lo regular los que se ven en la necesidad o los que toman la decisión de irse a otro lugar por diversas cuestiones son los varones entonces esto hace o ocasiona que el número de personas que viven en una ciudad o en un país tiende a disminuir mientras que el número de personas donde llega este ahora sí que estas personas sube o se eleva y por lo general los hombres que deciden irse a migrar son los hombres entre la etapa adulta por lo general en los países donde ellos abandonan pues hay más lo que es de la adulta hay más sociedad de la etapa infantil y la etapa de adulto mayor entonces esto también es importante mencionar ¿se acuerdan cómo se le llamaba o cómo se le conocía al migrante que salía de su país para irse a otro país? sí, 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 sí inmigrante sí, maestra a ver, Luis Antonio pero inmigrante inmigrante, ¿verdad? ¿y cómo se le llamaba a esa misma persona que llegaba al país? a ver, Javier inmigrante inmigrante, ¿verdad? esto nosotros también lo estuvimos analizando para que no nos vayamos a confundir yo te me acordé porque no lo habíamos mencionado entonces qué bueno que sí les quedó claro que creo que este tema de la migración quedó mucho muy claro tanto los tipos como qué es la migración y las consecuencias ese tema ya lo cerramos la semana pasada y en esta semana vamos a iniciar con un nuevo tema ¿cuál es el tema que vamos a estar realizando en esta semana? bueno, el tema que vamos a estar nosotros analizando se llama distribución de grupos étnicos lenguas y religiones nosotros sabemos, ¿verdad? que tanto México como otros continentes tienen diversos grupos étnicos que son parte de su identidad como continente pero primero vamos a acordarnos mande todavía no llegamos a ese punto pero ¿cuál es la página? tranquilo tranquilo sí vamos a primeramente vamos a checar o vamos a acordarnos qué son los grupos étnicos porque luego por ahí pues nos equivocamos o no tenemos muy claro qué es esto bueno grupos étnicos se le llama a todos los grupos de personas que comparten una cultura similar y que forma parte de la cultura bueno ya vimos, ¿verdad? que cultura no únicamente son costumbres y tradiciones también abarca un poquito más allá que abarca acerca de lo que son las creencias los valores y los comportamientos así como el idioma la religión y los antepasados y otras características que nosotros posiblemente podemos tener y que se nos van arraigando de generación en generación nosotros básicamente también la semana pasada estuvimos viendo que cuando hablamos de cultura a veces únicamente nos englobamos en lo que solemos nosotros festejar o lo que nosotros hacemos en todo el año sin embargo tiene que ver también mucho con esta cuestión de nuestras creencias lo que nosotros creemos nuestros valores como seres humanos y también de nuestros comportamientos todo esto va de la mano ¿sí? todo esto va de la mano con lo que son la cultura o lo que es parte de la cultura por eso es importante que nosotros en este punto no sé si ustedes pueden percibir ahí unas imágenes en estas imágenes hay un grupo de personas distintos entre sí todos son distintos todos tienen una cultura distinta en primera los podemos diferenciar gracias a la tipo de vestimenta que traen a los rasgos tanto físicos que podemos percibir ahí pero esto es únicamente de manera superficial ya cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder convivir con otras personas personas que tienen culturas distintas a nosotros podemos ver también sus valores sus creencias e incluso hasta sus comportamientos también de igual forma nosotros podemos tener un poquito de dificultad porque a veces el idioma o la lengua no es la misma es aquí donde entran lo que son pues ahora sí que los grupos indígenas también ellos también forman parte de esta variedad de grupos étnicos y no únicamente tienen que ver o México es el único que tiene este tipo de grupos sino que también lo tienen los diferentes continentes del mundo dime Francisco maestra no me dejaba unirme tuve que reiniciar mi computadora ok de igual forma ya que estamos nosotros ahora sí que viendo esto y disipando cualquier dudita que pudiera llegar a ver ahí porque lo menciono yo por ahí la semana pasada verdad les comentaba que ya no voy a encargar evidencias ya no voy a subir pestañas para que me manden las tareas sin embargo si ustedes vuelvo a repetir si ustedes quieren terminar la actividad es importante que lo hagan ¿por qué? porque recordemos que todo va en continuidad todo va de la mano si nosotros no realizamos alguna actividad por ende no vamos a lo mejor poder participar la siguiente clase o algo va a suceder entonces yo les comentaba que ahorita nuestra prioridad principal es que una entremos a las clases porque ese porcentaje que valían las tareas yo se lo estoy dando ahora a la asistencia ¿ok? ese es un punto importante la asistencia dos la puntualidad ¿sí? que entres puntual a la hora establecida yo les comentaba por ahí hace un par de tiempo que es importante por ejemplo hay muchos de ustedes que abren el diálogo del Zoom cinco minutos antes y lo dejan abierto para que cuando yo llegue a la sesión ya únicamente los acepte ese es un punto importante un punto bueno además así también puedes prever algún tipo de situación o complicación que puedas tener con tu equipo que a todos nos pasa en algún momento hasta a mí también luego me ha pasado es algo que nosotros no podemos ahora sí que solucionar en el momento luego se desespera pero eso también lo podemos prever no entrando exactamente a la hora puntual otro punto es participar ya por ahí les comentaba yo sé que hay muchos que les gusta mucho participar que les gusta mucho hablar pero también vamos a darle la oportunidad a los demás compañeros porque somos un grupo bastante extenso entonces considero que todos deben de hablar mínimo una o dos veces a la semana a lo mejor si ya no participaste en la clase de español participes en la clase de geografía o participes en la clase de mate pero mínimo mínimo hagan el esfuerzo de hablar una vez al día en cualquiera de las clases para que eso también les sume participación porque eso es parte de mande yo quería hacer rato participar y yo casi nunca participo sí pero recordemos que vuelvo a repetir no porque no participes casi vamos a estar hablando y vamos a quitarle la oportunidad al compañero que ya participó una vez en español bueno puedo volver a participar pero ahora en mate se me explico maestra dime francisco me siento muerto ¿por qué? a ver por nada ok entonces nosotros ya una vez que comprendimos bueno ya una vez que volví a especificar este punto y ya una vez verdad que volvimos a como que recapitular lo que para nosotros debería de significar lo que es la cultura y no únicamente englobarnos a costumbres y tradiciones sino a otros a otras características más allá de lo que deben de tener este grupo de personas la actividad que el día de hoy vamos a realizar o que se pretende que vayamos a hacer tiene que ver un poquito con tarea ¿por qué lo menciono? aquí yo les estoy mostrando un pequeño mapa de algunos pueblos indígenas de México nosotros sabemos que México es muy rico gracias a su diversidad étnica aquí lo que se busca o lo que se va a realizar en esta semana en cuanto a este a este tema se refiere es que ustedes van a buscar información de algún grupo étnico principal ya sea de México o del mundo no únicamente tiene que ser de México si tú te quieres entrar en algún grupo étnico de África lo puedes hacer si tú te quieres entrar en algún grupo étnico de Asia lo puedes hacer si me explico son muchos alrededor en la actualidad se tiene que son un poquito más de 180 grupos étnicos que son los que prevalecen en el mundo no únicamente en México en el mundo son 180 y qué vas a hacer tú con eso mande estoy viendo aquí que en Oaxaca hay muchos grupos así es hay en algunos estados que predomina un poquito más que en otros y hay en unos que no no hay casi no hay definitivamente maestra entonces ¿por qué lo menciono? bueno vuelvo a reiterar recuerden no me van a mandar evidencia de nada sin embargo es importante que ustedes tengan aquí la información porque recuerden que yo también luego en los exámenes les abarco preguntas de este tipo de trabajos y pues a veces si no lo hacemos se queda y la pregunta en blanco y tiene también valor entonces aunque no me tengan que mandar evidencias es importante que por ahí se tomen el tiempo y pues la realicen claro está vuelvo a repetir lo que tú vas a hacer ahorita o lo que tú vas a hacer hoy en cuanto a geografía se refiere es primero seleccionar un grupo étnico yo aquí te estoy mostrando una imagen hay varios incluso ya hay muchos que nosotros conocemos como son los pueblos de Maya lo que es los este aparte de los Maya los Zapotecas Zapotecas Mixtecas en fin hay muchos grupos étnicos que nosotros ya tenemos información que ya conocemos un poquito a lo mejor dirán bueno yo no voy a batallar yo me voy a centrar en uno de México que yo ya lo conozco que yo ya tuve la oportunidad de investigar y con ese voy a estar perfecto el que tú decidas es libre ¿por qué? porque el día jueves que es la última clase de geografía vamos a estar presentando al azar ¿sí? tú me vas a vamos a escuchar ¿ok? el día jueves hoy estamos a martes el día jueves vamos a este a elegir al azar así como lo hicimos la semana pasada con el resumen vamos a elegir al azar algunos compañeros que nos hablen acerca de su grupo étnico que ellos eligieron ¿qué nos van a hablar de este grupo étnico? bueno primeramente nos van a hablar un poquito de su lengua ¿cuál es la lengua que ellos hablan con la que ellos se comunican? van a hablarnos un poquito de las costumbres religiosas que ellos tienen ¿ok? para que por ahí le vayan anotando van a hablar acerca de sus lenguas de sus costumbres religiosas y principalmente en dónde se ubican en dónde nosotros podemos encontrarlos son tres cositas muy sencillas que vamos a investigar o que vamos por ahí a indagar de nuestro grupo étnico ¿ok? la lengua ¿cómo es que se comunican? ¿cuáles son algunas costumbres religiosas que tienen? ¿y dónde se ubican? ¿en qué estado? ¿o en qué continente? ¿en qué país? ¿me explico? a ver Tadeo dime ¿ví que mal se está tu mano? maestra ¿y sólo el jueves nada más vamos a pasar algunos o así como porque en el resumen no pasamos todos maestra así es e incluso este de hecho van a pasar algunos ¿sí? no todos no todos a mí me gustaría que dependiendo vuelvo a reiterar son tres puntos muy muy sencillos posiblemente incluso si podemos pasar todos porque son muy sencillos únicamente vamos por ahí a mencionar algunos rasgos importantes que son estos cómo se comunican dónde dónde están dónde se ubican y cuáles son algunas de sus costumbres religiosas considero que posiblemente sí podemos pasar todos sin embargo ya ven que luego pues el tiempo no nos alcanza y pues es básicamente la hora en la que se atraviesa lo de la comida y a muchos ya les duele la pancita que tienen hambre otros ya 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 quieren acabar la sesión entonces todo puede pasar aquí al ladito tengo mi sincronizado llamando maestra mande entonces vamos a elegir un van a elegir un grupo étnico un grupo étnico y vamos a hacer un resumen ajá es un escrito es un escrito breve donde tú vas a abarcar estos tres puntos ok grande mi cosa es el que me pareció al que yo hice y tengo una sincronizada saladito ya me puedo retirar espérame espérame ya voy a acabar de hecho esa nos va a acabar la clase tantitito a ver Luis Ricardo dime que un grupo étnico que lo puedo hacer es 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 puedo hacer el que hice por ejemplo de los grupos edicinarios de México algo así de las de esas sí pero tiene que ser uno nada más ok por eso un grupo étnico por eso sí Luis Antonio vi que también hablaste qué pasó o sea que simplemente lo que hemos usado es en grandes rasgos un resumen de todo esto así es Marlon qué pasó este dos cosas porque no hacemos la clase de de las posiciones una tarde y que sea en mi y otra es que este google de la mente yo iba a buscar pueblo maya y este nada más puse pueblo y nada más puso maya ahí me leyó la mente bueno esto de la de la tarde por la tarde sería cuestión de te vuelvo a repetir de organización yo voy a poder este en este caso es que más adelante viene como una autoevaluación entonces son ahora sí que actividades que uno tiene marcadas ahorita como nada más estamos como que adentrándonos lo más superficial podemos iniciarlo de esta forma ya después va a haber algo así como lo que comentas Marlon pero también otro punto importante de mencionarles es que en su libro en la página 194 ahí viene un mapa donde en ese mapa vienen algunas de los algunos de los grupos étnicos del mundo que a lo mejor si ustedes no se quieren enfocar a uno de México les puede llamar la atención a alguno de los que están ahí viene de todo el mundo aquí en esta parte de aquí aquí vienen y aquí viene abajo la simbología dependiendo el color vienen algunos grupos étnicos que a ustedes les pueden llamar la atención o que posiblemente tengan ganas de investigar también lo pueden hacer ok página 194 ahí también se pueden apoyar o si ya tienen alguno en mente pues también es válido recuerden esto es hasta el día jueves ok es importante vuelvo a reiterar que lo lleves a cabo porque luego a mí se me ocurre en los exámenes preguntar sobre este tipo de tareas y pues hay muchos que luego no lo hacen y se quedan así como de que no sé qué poner maestra o de plano ahí me pone cuáles fueron las características del tema que puso tu compañero o de plano ahí me pone entonces les digo o de plano ahí me ponen no hice el trabajo entonces vamos a evitar nuestra de verdad de verdad de verdad ¡Gracias!